ya regresamos aquí a todo incluido como comenzamos a cambiar uno si el dinero no es suficiente o es estable cambia empieza a cambiar que fue lo que tú delegaste que es lo que tú fuiste dejando en el camino porque justamente ahí es donde dejaste el dinero y el éxito primero tienes que pensar si realmente que lo que estás haciendo es congruente con lo que tú siempre proyectaste en tu vida hacer dos empezar a hacer el cambio es así renunciar de verdad el corazón te va a llevar al lugar en donde quisiste estar el miedo claro todos todos el mundo tenemos miedo todo el tiempo tenemos ese miedo pero ese miedo hay que convertirlo en coraje de decirle ok me desvío un poquito del camino aprendí pero ahora voy precisamente a mi congruencia es cumplir lo que realmente quiero y siempre siempre visualízate haciendo lo que tú quieres con toda la intención de que ahí está tu talento de que ya está tu creatividad y ahí está tu crecimiento porque si tú estás en un lugar en donde el dinero es estable el dinero es estable pero sabes qué significa que el dinero no va a cambiar porque tú no estás cambiando de actitud porque tu congruencia no la estás haciendo evolucionar entonces el dinero estable se te va a ir en todo menos en tus deseos ni para el viaje ni para la casa ni para lo que tienes este en proyecto por eso se llama dinero estable entonces lo que vamos a hacer es un poquito cambiar nuestras ideas nuestros paradigmas para entonces ahora sí ir por lo que tú deseas acuérdate perfectamente de lo que hacías cuando eras niño como lo jugabas como la manifestabas todo el tiempo era de amor todo el tiempo era de diversión de aventura de curiosidad y es así como se van logrando de a poco a poco todos tus proyectos y logrará una congruencia fíjate que interesante lo que acabas de decir porque justo hace como dos semanas estaba en una conferencia y decía una persona decía ustedes creen en el éxito y todos le decían sí sí creemos en el éxito y qué pasaría si yo les quito el éxito qué tal si yo les digo a todos ustedes que no existe el éxito automáticamente les quito el fracaso y eso les va a llevar a que no tengan miedo de realizar las cosas el éxito no existe trabajen por lo que quieren y van a llegar a lo que ustedes están anhelando con los pasos adecuados no claro beto yo digo exactamente lo mismo pero yo siempre digo que el fracaso no existe nosotros lo que estamos haciendo es como como dijo este edison no yo no fracasé 100 veces inventar el foco intenté 100 veces para hacer el foco nosotros tenemos una vida larga 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 para llegar a cumplir nuestros sueños entonces no importa por dónde empieces el caso es que no renunces a tus sueños porque los sueños se cumplen no los cumplen y el cosmos ni dios ni los ángeles lo cumple tu corazón porque tú estás ya hecho el cuerpo está hecho tu mente tu espiritualidad está hecho para lo que tú viniste a hacer y cuando no logras algo porque dices no existe el fracaso entonces cuando no lo logras no hay que verlo como fracaso sino como una forma para hacer mejor para la próxima que aprendí que aprendí porque yo me estoy yo sola boicoteando mis deseos porque si yo quería hacer tal cosa estoy en el camino totalmente contrario entonces aprendo de que mi voz interior siempre va a estar diciendo por aquí no por aquí no ya cuántas veces te accidentaste para llegar a la oficina ya cuántas veces te enfermaste o sea todo el tiempo te van a hacer como este tipo de obstaculitos como para decir aquí no es tu corazón siempre te va a te va a guiar en dónde está tu creatividad y en dónde está tu unicidad que eso es como todo lo que tú unes todo lo que tú has hecho toda tu capacidad para que se lleve a una creatividad única para que tú seas el inventor y el creador de ese algo especial y te voy a decir una cosa seguramente mucha gente debe estar diciendo no lo que está diciendo arroz es imposible desde ahorita ya ellos están automáticamente diciendo es que eso no se puede eso es imposible a partir de ahí es cuando tú dices exactamente estoy en estoy en la incongruencia porque estoy desde un principio negativo a saber que tengo que hacer cambios en la vida imagínate cuántas voces en la cabeza ya tenemos cuántas veces mamás nos dijo no cuántas veces la propia familia te dice estás loca por ahí no va cuántas veces tus amigos hasta te dicen en serio te saliste de psicología para ahora está leyendo las cartas sí sí pero al final igual y gano igual que tú igual y gano más que tú pero estoy en mi sueño y estoy en mi realización el dinero llega cuando tú estás feliz porque tú eres energía el dinero no ocurre al revés el dinero tú eres dinero porque nada más es la participación de tu congruencia y sobre todo de tu creación nos tenemos que ir así es donde te buscamos donde te busca la gente y que te sigan en tus cápsulas vamos a las consultas a claro este si tengo consultas tengo consultas de biodescodificación de las enfermedades y también tengo transgeneracional y toda la onda de este espiritual me puedes encontrar en facebook como rosish canad y creo que es lo que tengo habilitado porque todavía el twitter no me sale todavía no y si no pueden buscarlo en todas las redes de todo incluido porque constantemente estamos poniendo todas las cápsulas de arroz muchas gracias muchas gracias y si no búsqueme también en el astral también funciona ahí está seguro gracias gracias por traernos todos estos estos consejos y formas para mejorar siempre por favor recuerda que siempre vive en libertad porque solamente en libertad vamos a alcanzar el amor y en el amor se alcanza la conciencia muchas gracias pues vamos a la pausa regresamos es todo incluido